seguidores buenas tardes un gusto saludarlos yo es mario lópez pinturas y mucho más este es el mucho más estas son puertas ventanas de esta habitación una cosa más aprendida en nuestra en nuestra profesión mi hermano reticular las las reticulamos la mitad estaba reticulada y la otra mitad no es mi hermano se atrevió y fue capaz de hacerlo la doctora ni confió en nosotros y nos dio este trabajo de reticular le pintarle desmontarle y montarle todo el aluminio estas son digamos todas las puertas y ventanas de la casa es una casa muy bonita que se está remodelando les muestro también parte de todo lo que ellos están haciendo mira este piso era lo hermoso que hicieron ellos digamos la parte de las puertas nosotros tendríamos que poner las puertas en madera pero ellos al no haberse nefas hicieron estos cortecitos pequeños esta ya está esta es otra retícula que hicimos esa vaca es creando descontenido amigos este piso fue el que todavía esta habitación me toca darle el acabado este es el baño para que ustedes tengan ahí una posibilidad de que si están por construir pues este es un baño muy bonito es un baño que hizo la doctora ducha baja imagino que aquí este es el baño están fraguando en estos momentos y nosotros seguimos con el tema de la retícula y así eso es eso es un anoloque mate anoloque mate que toda la casa toda la casa se quitaron las ventanas y mi hermano ahí está pintando ese es aluminio digamos que es anoloque mate que lleva algo de aluminio pero pues este nuestro taller y aquí está mi hermano se atrevió a hacer este trabajo de reticular y ahí estamos ya aplicando el acabado primero wasprime luego el aluminio como ya se los he dicho pero ya gracias a eso estamos como en el final es lo más difícil es la empapelada que se proteger este es la retícula esta no estaba reticulada mi hermano lo hizo con toda la herramienta esto se pega con silicona pero aquí vamos nosotros llegamos como les decía aquí hasta nuestro este es el parqueadero de la casa aquí están nuestros equipos y estamos en este proceso de la retícula y pintura de todo el aluminio de la casa ya estos serían los marcos ya están preparados falta ya están lijados pero falta es aplicarles más prime el color que sólo haremos la otra semana esta es la ventana de este lado de acá y esas grandes estas que tenemos aquí estas que están están terminando aquí estas que son ocho esa más la que está ya más estas que están aquí más las que están adentro son las que van digamos pues ellos lo llaman puerta ventana en aluminio articulando toda la casa y esta casa pues se ha transformado estas van ahí es mi contrato es instalarlas también cuando ya la casa tenga estos ojos en los pisos digamos que es una transformación bastante fuerte ellos tumbaron casi todo hasta ahí este es mi espacio de pinturas digamos mis rodillos mis brochas todo no he podido seguir pintando porque están en tema de remodelación en tema de pega de cerámica este también lo hicimos nosotros este ahí está el joven el joven instalando cerámica y este mueble se hizo en panel y el joven es el que le corta lo que él va necesitando todos los recuadritos mira como lo van haciendo acá un abrazo para todos recuerden en compartir seguirme esa esa también la tenemos lista un abrazo para todos recuerden en compartir creándoles contenido está esta puerta tengo que yo la voy a pintar ya la pele con removedor pero esta puerta la principal sale hasta acá hasta donde está esta columna o sea va de acá 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 hasta estas dos columnas ya que todo este espacio se transforma y el techo como les decía era de esta manera un abrazo para todos gracias por seguirme por compartir gracias mujer